¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Por fin es miércoles de Selegrini y yo soy Selegrini. En el capítulo pasado dije esto. Y si llegamos a los 2000 likes, hago la quinta parte. Si no, pues... pues no. Y como sí lo logramos, el día de hoy les traigo la quinta parte de 5 trucos que cambiarán tu vida. 5 trucos que cambiarán tu vida. Parte 5. Para el primero, solo vamos a necesitar una navaja y una tapa de soda. Vamos a cortar la tapa de esta forma. Y así tendremos una base estable para tu celular. ¿Te ha pasado que accidentalmente se te pegó un chicle en el pantalón? Esta técnica con hielo es muy útil. Solo tienes que pasar un cubito de hielo encima del chicle hasta que tenga una consistencia sólida. Podrás quitarlo súper fácil y rápido. Para el siguiente vamos a necesitar un recipiente vacío de shampoo y una navaja. Marcamos la parte que vamos a cortar. Y cuando lo tengamos así, marcamos la forma de nuestro cargador del celular. Recortamos y listo. Tenemos una base para cargar tu teléfono. Este truco es mi favorito de hoy. Una forma fácil de separar yema de huevo de su clara. Solo vamos a necesitar una botellita de plástico vacía. Y observa cómo se hace. Una forma rápida y sencilla de hacer una cuchara de emergencia es... Vamos a marcar el contorno de la cuchara en esta parte de la botella. Recortamos toda la figura. Al final, solo pasamos el encendedor para no tener bordes irregulares. Y listo. Tenemos una cuchara práctica y muy útil. Y es más, si en este video llegamos a los 3000 likes, vamos a hacer la sexta parte de 5 trucos que cambiaran tu vida. Que estoy segura que lo vamos a lograr porque ustedes son los mejores. Y bueno amiguitos, espero les hayan gustado mucho estos trucos. Si por alguna extraña razón aún no estás suscrito a este canal, aquí te dejo un botón que dice subscribe. Si no, acá abajo hay otro para que le fijes y te suscribas. Si tú conoces algún otro truco que te ha cambiado la vida, me lo puedes dejar en un comentario aquí abajo para yo agregarlo en un siguiente video. Te dejo mis redes sociales para que me sigas y estemos más en contacto. También te dejo mi Instagram para que veas las fotos que subo. Y bueno amiguitos, yo soy Celegrini y estoy muy feliz de estar con ustedes aquí todos los miércoles. Y nos vemos a la próxima. Bye. Es por eso que el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer una antena HD. Y con ella vamos a aumentar la recepción de canales sin tener cable. O sea en pocas palabras vas a tener más canales de televisión sin contratar ningún plan.